Donde yo nací fue el jardín de la Nueva España, mi amada vaya a morir. El Museo Casa Natal de Morelos es un espacio que conmemora el prócer de la independencia, eso lo sabemos. Pero lo que no se sabe mucho es cómo fue ese lugar hace más de 200 años, que es cuando nació el Ciervo de la Nación. El museo no era una casa particular. Quien nos cuenta ese pasado es el historiador Girán Padilla Rizo, quien dijo basarse en investigaciones de otros historiadores y restauradores como Fabián Ruiz y Esperanza Ramírez, además de las crónicas agustinas. La idea de la independencia no fue una casualidad. Sé por qué la soberanía solo reside en la nación. La zona fue parte del convento agustino hasta 1856, porque por obra y gracia de las leyes de reforma se desamortiza esa parte. Tiempo después fue vendida a particulares y el espacio ha tenido muchísimos usos, entre los que se menciona un negocio llamado Tortas Morelos y una tienda de abarrotes llamada La Providencia. El historiador mencionó que es necesario dividir la propiedad en dos partes, que son la Casa Natal de Morelos como tal y el Área Verde, cuyo nombre es Jardín de la Nueva España. Ahora son una sola entidad. Ahora bien, ante la pregunta de lo que era el Museo Casa Natal en la época del nacimiento de Morelos, mencionó que era una casa de la salud u hospital atendido por los frailes agustinos. El mito que se transmitió por los primeros biógrafos de Morelos y por la tradición oral, decía que la mamá de Morelos, Juana Pavón, regresaba del mercado de San Juan de Dios, que se ponía donde hoy está la Plaza Ocampo y que al momento de pasar por la calle García Oveso, entonces llamada de la estampa, sintió los dolores del parto y se metió al portón para dar a los. Además de que una comadre de ella, que había sido madrina de un hijo anterior, daba dinero a ese hospital, así que lo más seguro es que haya sido totalmente planeado el nacimiento de José María Morelos ahí. Para que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y defienda contra el fuerte y el arbitrario. La historia y los sentimientos de la nación siguen presentes y dispuestos a ser contados a las nuevas generaciones en la voz del propio José María Morelos y Pavón, esto a través del animatrónico que fue colocado en 2010 en el Museo Casa Natal de Morelos. A más de 13 años de haberse inaugurado y estar abierto al público, este robot continúa siendo visitado no solo por los locales, sino por los turistas nacionales e internacionales que desean acercarse a ver al sacerdote, militar y político no hispano que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de organización en la Guerra de Independencia de México.